qué pasa amigos sean bienvenidos a un vídeo más amigos el día de hoy vamos a visitar la iglesia del remudadero bueno de hecho ya estoy en la parte de este lado la parte izquierda y este bueno el día de hoy venimos a que ustedes exploren y conozcan la iglesia de la comunidad del remudadero así que pues vamos a darle amigos bueno esta es la parte de el campanario y esta es la parte en la que vamos a entrar y vas a entrar con cubrebocas bueno yo lo traigo puesto pero amigos bueno esta es la parte de la entrada las bancas este lado también el divino en ese es un dibujo que le envió a la a la virgencita y bueno cuando sacan a pasear perdón a la virgen a la virgencita de guadalupe la ponen aquí y este la sacan a la venta de la comunidad y la traen hasta la iglesia esta es la hermosa virgencita de guadalupe esta es la hermosa virgencita de guadalupe aquí en esta foto la encuentra en la aparición mientras le tomamos la foto a ese niño ustedes no sé si logran notar la aparición de la virgen acá de este vienen este muchos este personas que fuera a gritar y ver la figura de nuestra virgencita de guadalupe nuevamente el vecino entonces es el altar este es dios jesucristo y se encuentra situado en esta parte en el centro y aquí está el santo patrono de de la comunidad san martín caballero así le nombran en la comunidad y vean en esta puerta hacia atrás este es donde se encuentra creo que la sacristía san juda estadio se encuentra en esta parte y todo en esta parte y así es la iglesia que no la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No ha terminado, por lo tanto, pero vamos a probar la parte de afuera. Esta es la parte de afuera. Trae una cruz, la entrada, este lado. Bueno amigos, yo creo que sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Así que visiten la comunidad de Remo de Adel. Así que nos vemos amigos.